Y muchas gracias por la invitación y por la presentación del proyecto en el marco de este mes y bueno, siempre recordamos y condenamos la dictadura militar de 1976 como también las anteriores respecto a esos sucesos que han entristecido a la mayoría del pueblo argentino y que los han sometido a unas etapas de miedo, de terror, de condicionamiento y sobre todo a nuestra sociedad que ha dejado de funcionar democráticamente durante esos periodos, se ha visto condenada, si se quiere, a tanto políticas económicas, sociales, de un grupo que se atribuye el poder, más allá de todas las razones que se puedan considerar nosotros en este aspecto, nosotros creo que es muy importante recordar todo lo que se ha sufrido en lo que tanto el pueblo argentino como también en nuestra comarca. La memoria, el recuerdo de nuestros compañeros, de nuestros vecinos, tantos que lucharon y padecieron esas etapas y que algunos sufrimos presión, otros compañeros desaparecieron, no sabemos dónde están, como también tantos vecinos que se comprometieron con nuestra sociedad en los breños, en las escuelas, a través del centro estudiante, las organizaciones sociales y políticas, sufrieron muchísimo también esos condicionamientos. Así que les agradezco este momento, recuerdo esta oportunidad de declararse a ustedes con respecto a este tema, para que estas cuestiones no se vuelvan nunca más y siempre de justicia, y memoria justicia, y la verdad sobre nuestros hechos y todo. Muchas gracias.